Erca Producciones presenta el regreso de la caravana estelar a la edición número 24 de la Feria Nacional del Árbol y la Esfera de Chignahuapan 2019. Nos vemos este martes 29 de octubre en las instalaciones del Teatro del Pueblo. En la lucha estelar se presenta la máxima figura de la lucha libre, la Parca. Acompañado del amo del aire, Místesis Junior, contra el payaso diabólico Dave the Clown y la maldad pura, la Parca Negra, lucha semifinal, los Mexican Power, Crazy Boy y Niño Murquesa, contra los exóticos, Mamba y Polvo de Estrellas, lucha de relevos mixtos, el mini más querido, la Parquita, y la luchadora más hermosa, Lady Shani, contra la minimaldad pura, la Parquita Negra, y la mercenaria más bella, la Yedra. Además, dos luchas más de alto impacto y poder de DTU, como Referee, El Consentido, Comentarista de Lujo, Arturo, El Rudo Rivera. Habrá luz, sonido y bellas edecanes. Llega la mejor lucha libre del mundo, lucha libre AAA Worldwide, a la Feria Nacional del Árbol y la Esfera 2019, en el Pueblo Mágico de Chignahuapan. ¡Y nos vemos!